La película esta, la de Ready Player One, la fui a ver, a ver. No te chifló, esa no es seria, esa es de relajimiento. Igual, como dices tú, ¿no te explotó la cabeza? Y al final dije, mindra tu chadre, Spielberg, se le cae en la película, la tira al aladerno. Es una estupidez, es decir, no puedes establecer ese mundo tan magnífico y maravilloso y todo sin tener reglas. Y entonces resulta, al final, y no quiero contar el final, que dices, entonces papito, es decir, al final dices, que, que, o sea. La escena final, la escena final, sí. La tira, la tira al aladerno la película, es decir, todo lo que logra este hombre iba construyendo, lo tira. Entonces por eso me da miedo que agarren y hagan de una forma maniqueísta la historia de Tenochtitl. Y no estabas, vamos a decir que Ready Player One dura 120 minutos, ¿no estabas extasiado 119 minutos? No, 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 un punto en el cual dije, ya, por favor, o sea, ya, ya, o sea, ya se la prolongaron. Mira, a final de cuentas es como subirte una montaña rusa, pero si la montaña rusa, en lugar de durar 10 minutos, dura 35, hay un punto en el cual te quieres bajar y vomitar, así me pasó con Ready Player One. Este, la fui a ver con toda la emoción, junto con Fausto y Monse, que adoro a Monse, la mujer de Fausto, y es una mártir, Santa Monse. Pero al final, Sergio, no puedes ir al final. No, no. La película no tiene ninguna ciencia, como bien lo dijo Sergio, aquí es, chico conoce chica, chica y chico se pelean, chico y chica se reconcilian. Pero alrededor de eso. Todo el mundo alrededor es impresionante, la verdad, pero yo también, a mí me pasó un poco como Horacio, no la odié, o sea, no la terminé detestando, pero sí el final fue así como de, ay, de plano lo hubieras cortado. Y Monse, Monse, ¿qué dijo? ¿Le gustó? No, también estaba fascinada, porque la realización es estupenda y el mundo virtual. Pero Monse coincidió conmigo, lo primero que comentamos cuando acabó la película dije. ¿Y estos qué? Sí, o sea, la arruinó, es decir, lo vuelve, tú puedes contarlo más inverosímil, lo puedes contar y sustentarlo. Pero él lo cuenta, lo que cuenta es absolutamente inverosímil y lo logra maravillosamente. Se pasa de tueste, creo yo, que se engolocina. Ajá. Y al final dices, entonces tú, Steven Spielberg, ¿crees que todos somos imbéciles? No, yo no. No, yo no. No quiero decir el final. Ahorita me explicas a qué te refieres, porque no, no estoy, no veo en dónde me, en dónde me... Te lo voy a, tú lo vas a entender. Es, en un mundo en el cual sucede esta, esta historia, que es esta tierra en 15, 20 años. Ajá. En 2045. Ok, este, en 2045, en Nueva York. No, es Akron. Es, ay, espérame. Es Akron, este, Ohio. Ohio, es Akron, Ohio. Ah, ¿no es Nueva York? No, 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 es Ohio. Están en Akron, Ohio. Ah, pues parece Nueva York. Bueno, es que, es que ya se ha vuelto la ciudad más poblada del mundo. Del mundo. Bueno, Akron, Ohio, que parece Nueva York, además, este, viven todos muy, es como cuando el destino ya nos alcanzó. Todos están muy fregados. Tal es la tristeza y la pobreza y todo que, si te compras unos lentes virtuales, puedes accesar. A Plaza Oasis. A Plaza Oasis. A la Oasis. Y llegan aquí a Miguel Ángel de Quevedo. Haz de cuenta. Y te asaltan, en fin. Bienvenidos a Zara Home. Tú vives en la peñón de los baños y puedes entrar a Fashion Valley. Bueno, donde hay casino, hay montaña rusa, hay todas las diversiones. Y te puedes hasta transformar en lo que tú quieras, ¿eh? Sí. Hombre, mujer, quimera, este, perrito, cucaracha, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que el dueño de todo eso murió, que es como bien lo dijo Sergio Suelta, Steve Jobs, y hereda su patrimonio al que encuentre tres llaves después de resolver tres pistas y con las tres llaves obtienes el huevo dorado que te hace acreedor a un gran capital. Pero hay una compañía maluca que quiere quedarse, pues, con la otra compañía. No adoraste al güey que trae, que en el torso un esqueleto, no te, no te, no reías cada vez que abría la boca. No te voy a contar. Sí, lo te voy a contar. Entonces, durante los treinta y siete años que dura la película, al muchacho bueno, noble nerd de la película, que es el que va obteniendo, obviamente, todas las llaves, lo va persiguiendo a la compañía mala. Pero lo va persiguiendo tanto en el mundo virtual como en el mundo real. En el mundo real, bueno, le avientan un ejército de drones, explotan su unidad habitacional, es decir, hacen unos desastres espantosos. ¿Qué tú dices? Ah, pues es que es un mundo en el cual, pues, no hay autoridad que aquí rija, ¿no? Ajá. Dices, es un mundo que ya es un caos donde, pues, es la gente contra la gente, ¿no? Y resulta que al final aparece la policía. ¿Dónde estuvo la trinche policía durante los treinta años que duró la película? Estamos muy pelados, el día. No, trinche, dije. A ver, pregunto, ¿dónde estuvo la policía durante las tres horas de la película que los malos hacen y deshacen? Y al final aparece la policía, mira nada más. Bueno. O sea, es decir, Steven Spielberg, eres un imbécil. Te voy a dar una respuesta. ¿Dónde estaba la policía? Te voy a dar una respuesta porque las películas de Hitchcock tienen bastantes cabos sueltos. No, parece que es un cabo, cabo, cabo. Cuando le preguntaban, Hitchcock dijo, la lógica me estorba. No, 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 espérame, no, 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 no. Pero aún, no, no, no. Pero un espectador le estorba. No, no, no. Puede ser que la lógica no te estorbe como espectador, pero cuando ya la, tú, en la, estás viendo la película y dices, y ya tú la piensas y dices, están mal en eso, es cuando ya no la crees. O sea, es decir, a ver, a ver, no entiendo. Pero, durante tres horas, los malos encarcelan gente, los malos, es decir... Son solo dos horas, amiguitos, no se asusten. Bueno, durante las dos larguísimas horas, los malos encarcelan gente. O sea, es decir, deciden ellos, ellos con sus propias leyes, a ti, como persona física, meterte a unos, este, a pandos, donde te tienen haciendo trabajos forzados, los malos. Es decir, te das cuenta durante las dos horas que no hay autoridad, no hay ley. Ah, no, resulta, la policía aparece al final y dices, entonces, perdón, la lógica en las películas de Hitchcock, lo habrá dicho de broma, siempre está. Tú entiendes por qué ocurren los pájaros, entiendes por qué psicosis es así, vértigo, o sea, todas las películas de Hitchcock tienen una lógica. Aquí, Spielberg es un imbécil, ¿eh? Porque no tenía cómo resolver, no puede resolver tu película, al final aparece la policía. ¿Dónde estaba durante las dos horas que explotaron, explotaron unidades habitacionales? Pues a mí me gustó un restísimo. No, a mí también, pero brinca, o sea, sí, sí brinca. A mí, ¿sabes qué mente tuvo? A ver, si tú a la Ciudad de México pasan y pasan y pasan cosas y no está la policía y al final aparece la policía. No, 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 no. A ver, aquí te voy a decir una cosa. Y al final aparece la policía. Aquí aparece la policía, pero como cómplice de los malos, pero aquí la policía dispuestamente es buena y ética. No, al final aparece la policía haciéndose la buena onda. No, 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 aquí, no, no, sí, pero allá lo ponen como los verdaderos guardianes de la ley. Dices, pero pues cómo permitieron que esclavizaran gente y le entraran en cárceles y ejércitos de drones sobre este pobre muchacho, matando y todo, y nada. Tenemos que mandar a Gorda porque si no vamos a hacer tres bloques de medio minuto. Vamos a disparar a Marcotti para a través de MBS Radio.